No me lo van a creer, pero tengo Funky Punks. Bueno, ya están abiertos, como ven por aquí. Porque ya son mis 9 y 2 de ayer, pero quiero hacer un unboxing para que los vean. Aquí tenemos el primero. Está muy bonito. Y la parte de atrás dice... Eres spam. O bueno, no sé si se alcanza a ver. O no, no se ve. Entonces aquí tenemos los... Aquí tengo la primera pick up. ¿Qué dice? Están en mi Junko Box. Está muy bonito. Que es mi favorita. Es esta. Se ve bonito. Tiene mascarilla y todo. Y también tiene la de... De refollow. También me salió un pinquito ahí. Lo que ven aquí. Y te pueden salir en Voila. Y aquí tengo a Richie. Un llavarito Richie. Como lo ven aquí. Se ve bonito, ¿no? Bueno, pues... Pues esto ha sido todo. Les quería mostrar lo que llegó de la de Funky Punky. Que todavía no es todo. Pero bueno, al menos me lo trajo mi hermano. Es un buen hermano. Bueno, entonces... Adiós. Ok, no se corta, pero bueno. Adiós. Adiós.